Lo que tanto habíamos esperado, lo que la gente de Cañada Onda había anhelado, hoy es una realidad. Y esto es gracias al apoyo, al interés, al esfuerzo, a la responsabilidad tan grande de cumplir con su trabajo, de servir a la gente del señor gobernador y de Eugenio Montiel Amoroso, quien es el director de FOMERREI. De verdad, a mí me sorprende el compromiso que tienen con esa institución para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra de muchos espacios. Era un gravísimo problema para ellos el no contar con un medidor de cada una de las casas, el no tener un medidor de agua, de luz, el no tener el título de propiedad que los acredita como dueños, pues sí, siempre, siempre es una preocupación. Pues yo creo que ahora con esta firma de convenio de colaboración y ya más bien de convenio de trabajo ya real, porque bien lo anunciaba el director de FOMERREI, mi amigo Montiel Amoroso Eugenio, pues bien claro que ya van a empezar los trabajos técnicos en este lugar. Hace dos semanas estuvimos aquí también a invitación de la señora alcaldesa y firmamos también cuatro convenios, nos entregaron seis acuerdos y hoy pues estamos firmando este quinto convenio que se suma a la meta total de Allende y que en realidad van a ser 1.183 familias beneficiadas con el tema de la regularización a partir del 2019, de las cuales aquí en Cañada Onda son 483, por lo que quisimos hacer un espacio aparte, venírselos a anunciar y sobre todo pues explicarles todo el proceso que sigue desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, de cobranza y pues todos los pasos que vienen de aquí en delante para estas familias. Tenemos un acuerdo y sobre todo una gran coordinación, conciliación con la señora alcaldesa, a reserva de que ella y yo somos amigos, pues tenemos una gran voluntad los dos de servir, de poder dar resultados y a mí me toca en el estado el tema de la tenencia de la tierra y de la vivienda y cuenta Pati siempre con el apoyo de su amigo, ahora en este tema de regularización, de escrituración y venía platicando con ella, pasemos también en los próximos años al tema de la vivienda, a buscar mejoramientos, etcétera. Lo que se trata es beneficiar a la mayor cantidad de población posible de Nuevo León, son las instrucciones que yo tengo del señor gobernador, de Jaime Rodríguez y pues la estamos cumpliendo de alguna forma desde Fumerrey. ¡Gracias!